Construyendo desde el amor, paso a paso. Hoy tenemos como invitada a Lisset Paola Bedoya y a esta belleza de hombre que llama Miguel y tiene cinco meses. Salazar Bedoya, usted se va a hacer cascar del papá. Y Miguel. Y Miguel, Miguel tiene cinco meses. Lisset, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien a ustedes por invitarme. Lo hemos dicho desde hace siete minutos que comenzamos el programa. Hoy hablamos de la lactancia como factor protector del cáncer del seno. Y en nuestra vida real, un testimonio que contar, ¿no? ¿Cómo es tu historia, Lisset? Bueno, les cuento. La historia comenzó exactamente hace un año, en mayo, empezando mayo. El primer lunes de mayo reclamé la biopsia, pues que me habían mandado diitas antes. ¿Pero qué pasó antes? Bueno, no, realmente no pasó nada. Lo que pasó es que hace muchos años, hace como desde que tenía 26 años, por control, antes de ponerme pues los implantes, la ginecóloga notó que habían unos nódulitos, normal, nada raro, control, control cada año. Y yo súper juiciosa, me hacía ecografía cada año, cero síntomas, cero nada, sin herencia, o sea, nada. Y el año pasado, empezando el año, la misma ecografía de control, normal, habían dos lesioncitas nuevas, incluso pues súper chiquitas, de 5 milímetros. Entonces, la radióloga, pues incluso dudosa de si me manda o no la biopsia, porque no justificaba, porque no tenía antecedentes, porque no habían síntomas, porque nada. Ella tenía dos opciones, lo dejo en control, o te manda una biopsia. Más indicado incluso para dejar en control que para mandar la biopsia, porque las lesiones se veían súper bien. Al final de la cita, me dijo, ¿sabes qué haces una biopsia? Pues, qué bobada, igual se ven súper bien, no te vas estresada, dale tranquila. ¿Por curarse en salud? Sí, por curarse en salud, dale, pues, es un examen incómodo, pero salgamos de la duda. Eso sí, no te estreses, porque eso no tiene cadena. Ah, perfecto. Normal, me programé la cita, me hice la biopsia, como te contaba, ese día fui, reclamé la biopsia, así de tranquila, como les estoy contando. ¿Cómo es una biopsia? ¿Cómo hacen una biopsia? Una biopsia es como, te ponen un poquito de anestesia local en el seno. A ver, primero la radióloga hace como una ecografía para localizar las lesiones, pues, como que van a biopsiar. Y luego pone, y luego te pone un poquito de anestesia en la zona, y eso es como una pistola, pues, no sé, es como lo más parecido que me... Que se me llama. Sí, suena literal como si fuera una pistola. Y eso entra hasta donde está la lesión, toma el pedacito y la saca como en un tubito. Pues, duele más o menos, pues, pero tampoco tanto. No, entonces me hice la biopsia, bueno, normal, el lunes, ese lunes que te cuento la reclamé el resultado. Pues, yo con solo leer el resultado, pues, fue evidente. Pues, además, fuiste por el resultado cero prevenida, ¿no? Después de todas las observaciones, de todos los controles que te habías hecho en la vida. Cero, cero. Pues, así de relaja. Con decirte que ese día íbamos a alquilar unos vestidos. Y yo me fui. Y yo, ay, ¿verdad que tengo una biopsia por reclamar? No, vamos a reclamar. Pero es X, pero es X. ¿Qué pasó? Nada, entonces la reclamé. Bueno, pues, el diagnóstico no había que adornarlo. Yo conozco más o menos el tema. Tú sabes que soy del área de la salud. Listo, ya. Carcinoma ductal in situ. Perdón. Carcinoma ductal in situ. Que eso en otros términos es cáncer de mama. Tal cual, exacto. Te diagnosticaron cáncer de mama. Sí, exacto. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cuál fue la reacción? Es una cosa impresionante. Pues, yo te voy a decir, Moni, que la... O sea, yo podría describirte... Yo le decía a mi esposo días después, uno siente hasta que el color de las cosas alrededor cambia. O sea, como que yo veía, no sé, la ciudad y te lo juro que la veía diferente. Ay, que la mamá está contando una historia muy bonita. Ay, no hemos llegado a usted. Ya vamos a llegar. Entonces, no, pues eso es un... Yo creo que nadie, pues nadie, nadie independiente de la edad está preparado para recibir ese diagnóstico. Bueno, y antes de ese diagnóstico, ¿estabas buscando bebé? Bueno, por esa misma época, nosotros habíamos decidido que ya, pues era como el momento. Habíamos dejado de planificar. Hacía muy poquito tiempo, porque incluso yo, pues toda la vida había sufrido de quistes. Entonces, el ginecólogo me dijo, no, dejá las pastillas de una vez para que tengamos como buen tiempo. No va a ser, pues, fácil. Si de aquí a diciembre nos caen embarazos, pues hacemos alguna cosa, pero no te quiero estrellada, tómala con calma. Yo la tomé con calma, normal. Entonces, ese día que reclamé la biopsia, pues yo ni siquiera tenía síntomas de embarazo, pero como estaba en ese contexto, yo dije, my God, no puede ser que esto me falle a mí, ¿cómo me dan ese diagnóstico justo cuando no estoy planificando? Al otro día tenía cita con el ginecólogo. ¿También por curarse en salud? También. Ok. Sí, entonces al otro día tenía cita con el ginecólogo para mandar a hacer, pues, como todos los otros chequeos que hay que hacer, los otros estudios del tejido, todo. Terminamos la consulta y ya, pues, en el contexto, el ginecólogo me dijo, no, hacerte una prueba de embarazo, pues, igual hay que descartar. Y, bueno, positivo. O sea, una noticia muy agridulce. Sí, esa es la palabra. Aquí oyendo esta historia de Lisette, que vamos en que se dio cuenta que estaba en embarazo. De ahí en adelante, ¿cómo transcurrió todo? De ahí en adelante, eso puede abrir. ¿Cómo asumir esa noticia sabiendo ya el precedente? Que fueron dos procesos entonces, ya tenías que enfrentar tu embarazo y además el tratamiento contra el cáncer de mama. Bueno, en esa semana, la situación que se genera, pues, como a nivel médico es que igual, pues, a la luz de la evidencia científica, en este momento, este caso no es usual. No hay estudios suficientes, ¿cierto? Entonces, los médicos no podían a nosotros garantizarnos que llegar a cabo el embarazo fuera, pues, fuera viable, ¿cierto? Por el otro lado, o sea, la opción era o interrumpir el embarazo o continuarlo. Si continuamos el embarazo, entonces, el protocolo completo, por ejemplo, de exámenes diagnósticos después del primer diagnóstico, no se podía llevar a cabo completo, porque entonces no podían hacer una radiografía de tórax ni la gamografía, bueno. Entonces, era asumir unos riesgos para mí. Y aparte, igual el tratamiento había que hacerlo, entonces había que hacer quimioterapia, había que hacer cirugía, y ellos no podían garantizarnos pues, qué iba a pasar con el bebé y con todo el embarazo en ese proceso. Entonces, nada, nosotros quisimos lo que hacemos siempre, nos encomendamos a Dios y dijimos, listo, para adelante, por acá, pues, si a uno le pasan estas cosas, algo bueno tiene que pasar. ¿Cómo fue entonces el transcurrir del embarazo? ¿Qué pasó en esos ires y venidos? Entonces, decidimos continuar el embarazo, los médicos nos apoyaron impresionante, pues, a pesar de que éramos literar el chicharrón para ellos, total, pues, vivían de staff en staff, sin embargo, pues, el apoyo fue total. En el primer trimestre tuvimos la cirugía para la mastectomía, hicimos una mastectomía radical, luego entramos a quirófano otra vez para la implantación del catéter, en la semana 16 empezamos con quimioterapia. ¿A todas estas, Miguel? Bien, perfecto. Todo en orden. Resistiendo todo el tratamiento, todo. Sí, muy bien, cero, total. Estuvimos en quimioterapia desde la semana 16 hasta, por ahí, tres semanas antes de que naciera. La quimioterapia se hace como en dos ciclos. Hicimos el ciclo completo, que es lo que llamamos la quimio roja, lo hicimos completo. Arrancamos con el segundo ciclo, ya estábamos en el último trimestre de embarazo y el peque que venía súper bien empezó a caer de peso, en percentil de peso, no subía de peso lo que tenía que subir. Entonces, paramos el último ciclo de quimioterapia, lo dejamos como a la mitad. El oncólogo me dijo, ya, suficiente. En esta puntilla lo que importa es el bebé. Hicimos la parte más importante, que era la quimio roja. Listo. Entonces, suspendimos la quimioterapia ahí. Miguel empezó, como les digo, bajito de peso. Entonces, nos diagnosticaron restricción del crecimiento por insuficiencia placentaria, secuela, obviamente, de la quimioterapia. Y empezamos a chequearlo cada ocho días para mirar que por lo menos ganara un poquito de peso y que oxigenara lo que tenía que oxigenar. O sea, yo iba cada ocho días hasta que me hicieran control y según ese control podía perfectamente ese día nacer. O sea, así. Si en alguno de los controles algo salía mal, ya. Se desharía ya. Se desharía programada. El ginecólogo me dijo, bueno, ya sabemos que hay un bebé prematura porque con ese diagnóstico no puede superar la semana 36. Esperemos que llegue por lo menos a la semana 36. Y así nos fuimos hasta la semana 36. ¿Qué nació, Miguel? ¿Nació, Miguel? ¿Qué nació, Miguel? ¿Alcanzaste a lactar, a alimentarlo? ¿Cuánto tiempo? Seis semanas. Seis semanas. Bueno, ¿y cómo fue ese contacto? Esa experiencia porque después de ese antecedente... No, eso es una cosa maravillosa. ¿Cómo fue? Mira, eso fue maravilloso. Primero, porque en el transcurso de todo el tratamiento se suponía que yo no podía lactar luego porque como la segunda fase de la quimioterapia la teníamos que dejar iniciada, en teoría la teníamos que terminar después de que Miguel naciera. Está pidiendo papá, está pidiendo papá. Papá, venga papá, tranquilo. El papá no quería salir, pero aquí es donde le toca salir a un hermano. Ahí está Diego, el papá de Miguel. Y además porque me imagino habría muchas prevenciones de todo ese tratamiento que podía pasar. Pero no. Había cambios en la leche, si la leche podía hacerle daño, ¿no? El oncólogo me dijo, pues igual como la suspendimos tiempo antes, el medicamento en teoría ya no está en tu cuerpo y tú puedes lactar normal. Bueno, no. A ver, la cosa es que antes de que, pues de que nos dieran la oportunidad, realmente yo le había a la hora del dolor de la lactancia porque se suponía que una vez Miguel naciera yo tenía que retomar la parte de la quimioterapia que me había quedado faltando. Pero en ese último control, cuando estábamos con la restricción de crecimiento y todo, el oncólogo me dijo, no, ya, lo hiciste súper bien, está súper aliviada, ándate para tu casa, lacta a tu bebé. Esas seis semanas, ¿qué significaron? No, Moni, eso es lo mejor. Hoy hablamos justamente de la lactancia como factor protector, pero hay mamás que deciden no hacerlo porque sí, ni siquiera porque no pueden, como en tu caso, que vean, digamos, contraindicación de peso, pesado. Esas seis semanas fueron el mejor regalo que yo he tenido en la vida. Es, pues, o sea, es indescriptible. Mensaje final después de toda esta historia para las mamás que deciden no hacerlo simplemente por vanidad o porque no les gusta o porque es difícil, no sé. Es lo mejor que uno puede vivir en la vida, de verdad. La lactancia materna es lo más hermoso que uno puede vivir en la vida, de verdad que sí. De hecho, me dio mucho guayado tenerlo que interrumpir. Lo que pasa es que igual ya teníamos pendiente de empezar el otro medicamento, que es el tamoxifeno, y bueno, listo. Y hoy estamos súper bien. Y hoy estamos súper bien, gracias a Dios. Miguel está súper bien. Tiene cinco meses. Tiene el peso y la talla de un bebé absolutamente normal, a pesar de que nació prematuro, bajito de peso. Normal. ¿Esa leche ya no te la podías extraer ni dar? No, porque como ya está, iba a empezar a tomar tamoxifeno ya. Ya no había forma. Muy bien, pues, ¿qué historia, Leo? Maravillosa, seguramente inspiradora. Me parece que son dos súper personas, tanto Miguel como tú, súper valientes, fuertes. Y es un ejemplo de eso, de que muchas veces cosas que uno cree imposible, cuando hay amor, cuando hay ese contacto maternal, además, todo se puede, todo se puede. Sí. Que ahí estaba la mamá de Joan David, se cayó la llamada, si se puede volver a comunicar, pues, bienvenida aquí, la estamos esperando. Despedimos a Lisset, muchas gracias por contarnos la historia. Que todo siga tan bien como va hasta ahora. Son diez años más de tratamiento, juiciosa, está hermoso, Miguel, sigue creciendo, está muy bien. Gracias por compartirla con nosotros, sobre todo con otras mujeres que están empezando ese proceso para que vean lo importante que es. Construyendo desde el amor, paso a paso.